Como si fuese un racón del barrio de Montmartre de París, apoya el par de sus estaciones a un clare de artistas. Algunos, como Miquel Aguiló, que han reunido un homenaje por toda la ciudad de Antonio. Un pintor, y un escultor, y un poeta, un escrito, difícilmente, cuando es bueno y todo, hasta que es muerto, no se cotiza. Esas son cosas que pasan. La resta de participantes, tan de poco en la iniciativa de la comunidad, es muy buena, muy buena, muy atractiva, y la gente aquí en Mallorca, que estamos muchos pintores, por lo menos que pintamos, pues es una forma de exhibir la obra. Francamente, si lo usan una vez al mes es poco, porque con la cultura, la humanidad avanza, y la gente tiene que escuchar, la gente oculta. Cada artista ha disponido de cuatro metros para escolar, y al mes de ser 49 mostradores, a nombrar de color y reflexión, todo el par.